Saludos familia del Pai TV una vez más. José Ortega, su servidor, está por aquí para hablarle un poquito del baloncesto internacional, el mejor deporte del mundo. Se puede decir que sí, también se puede considerar por muchos que tal vez no. La verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por seguir en sintonía todos los días por N16 a la 12 del día. Recuerden que estamos en todas las plataformas como el Pai TV, bueno, puedes seguir en YouTube, en Twitter, y ahora mismo es AXE en Facebook, en TikTok, en Instagram, donde tú desees estamos nosotros. De manera inmediata, y pues de manera inmediata, hablar un poquito de Damon Green, hablar un poquito de los Clippers, hablar un poquito del Rocky of the Year, o sea, el Rocky del año, y otros temitas, bueno, aquí y por ahí. Pero empezando por Damon Green. Damon Green sigue siendo agua a beber, sigue siendo tema a hablar de boca en boca en muchos de nosotros, y es que Damon Green fue casado en la fiesta de cumpleaños de LeBron James. Recuerden que Damon Green es socio, pues, de LeBron James, tiene una compañía de tequila, si no recuerdo, se llama Lobos LeBron, incluso cumplió ya 39 años, la gloria del rey, pues Damon Green se ha presidido por allí. Pero ¿por qué ha causado un poquito esto de revuelo? Y es porque mayormente, pues, en Damon Green, lo que pasó, valga la redundancia, con esa pelea de Jusor Norkis, fue suspendido de manera indefinitiva para ir a rehabilitación. O sea, van a ir a rehabilitación en el cual le van a dar como que esa ayuda de manera personal para que vuelva a engancharse en el deporte que es la NBA con su equipo Golden State. Cabe destacar que este muchacho, pues, también por allí estuvo con J.C., con Beyoncé, con Anthony Davis, con su número más de estrellas de Los Ángeles. Y amigos, amistad de LeBron James. Cuentan las lenguas, pues, a los reporteros, que parte de todo este muchacho fue visto, pues, vestido hoy entero. Fue vestido de ese tipo de época. Más bien para darle la información completa. Pero, algo que no me cuadra mucho, y algo que lo tengo en la cabeza, es que el comisionado, Adam Saver, estuvo diciendo, y no sobre todo el comisionado, sino Steve Kerr dijo que la NBA no le quiere permitir que Damon Green vuelva a jugar. Supuestamente. Pero escuchan ustedes, con las palabras que lo dijo Steve Kerr, pues, lo siguiente. Todo lo que sucedió con Drey en el último año me decepcionó mucho. Y realmente espero que él haga algunos ajustes o algunos avances con sus actitudes. Estoy seguro de que podrá hacerlo y volverá y lo hará con un gran nivel. Pero esta frase no me deja dicho que el comisionado no quiere que Damon Green regrese. Sin embargo, que si hace las cosas bien, hace las cosas por el hilo, como nosotros decimos, pues le va a salir excelente y puede regresar. Recordándole que el problema con Sabonis, ha tenido problemas con el mismo Lebrun James dentro de la cancha. El último problema fue con Chuson Norkis, con el codazo a la cara. Es lo que ha, pues, puesto un revuelo a todo el mundo y ha sido de manera indefinida que este muchacho se ha, ha salido, por así decirlo, de Golden State. Hablar un poquito, siguiendo hablando un poquito de Golden State, Golden State, obviamente, que el miércoles, martes pasado, sí, tuvo un partido contra los Orlando Mayings. Creo que mis compañeros lo hablaron, pero recordando que Golden State ha tenido una racha negativa que desde el sábado 23, sábado 23, sí puede decir, no había ganado un partido. Luego perdió, le ganó a Portland, perdió contra Denver, perdió contra Miami, perdió contra Dallas y le ganó a los Orlando Mayings. Un Orlando Mayings que ha sido también una sorpresa de la temporada. Por eso serían otros temas más adelante. Destacando también y hablando obviamente que el señor Carrito, cariñosamente, Carrito Loco, Russell Westbrook, pasó, superó a Patrick Irwin en la NBA. Todo el mundo ya se imagina con qué lo traspasó, con qué lo superó y por qué voy a hablar de Russell Westbrook. Russell Westbrook, este muchacho, jugaba en Los Ángeles, jugó en Oklahoma, jugó un sin número de equipos en Houston, llevó a los Lakers, allí los Lakers salían desde la banca, luego, así como sexto hombre, se perfilaba a ganar, porque podría ganar el sexto hombre de año, pasar los Clippers. Tuvieron un año que lamentablemente no ganaron y este año los Clippers se refuerzan. Pero, ¿qué sucede? Russell Westbrook, con la llegada de James Harden, obviamente, se crucifica, por así decirlo, para pasar a la segunda unidad como el sexto hombre del equipo. Pero aquí, aquí está lo bueno. Lo bueno es que este señor sigue dando números importantes a su favor, pasando a Patrick Irwin, este muchacho, obviamente, en triple doble es lo que acaba de conseguir. Escuchen bien, Russell Westbrook, quien se coló como el top 25, histórico en puntos de la NBA, visto el triple doble, dejó atrás una gran leyenda del juego Patrick Irwin, miembro del Salón de la Fama y máxima figura en la historia de New York Knicks. Nacido en Jamaica, el global número uno del draft en el 1985, Irwin, logró anotar 24.815 puntos en 17 años de carrera de la NBA. Por delante, obviamente, hay un sinnúmero de jugadores, pero ha sido grandeza para los New York Knicks. Hablando ahí mismo de los Clippers, me gusta hablar de los Clippers porque yo odio a los Clippers fuera de mi top 5, pero viéndolo ahora, en diciembre que acaba de pasar, pues sobre todo el año nuevo no había pasado por aquí, los Clippers en diciembre fueron la primera ofensiva de la liga en el oeste con unos puntos de 122.6 en la clasificación de la ofensiva. Los Clippers, por así decirlo, son el mejor occidente con 11, 2 en diciembre. Literalmente, que realmente, vaya en redundancia, han cambiado muchas cosas desde la llegada de Harden y de que Russell Westbrook diga, yo me iré al banquillo, ustedes harán lo importante y yo en la segunda unidad con los jóvenes voy a hacer, pues obviamente, otras cosas importantes que es anotar, abrir el juego y abrir espacio para ustedes. Me gusta, me gusta lo que veo, sin embargo, sigo diciendo que este equipo tiene a deducir mucho de su educación en sentido a la educación de la salud. Selecciones, Kauai tuvo un partido que no jugó, los Clippers perdieron, pero regresó y espero que sigan así porque se están colando, se están metiendo y se puede hablar mucho de que los Clippers pueden llegar a una playoff y sin querer, no sin querer, pueden alcanzar obviamente, victorias importantes para tener anillos que obviamente solo, solamente lo tiene Kauai Lenners en los Clippers. Por otro lado, hablar de los Lakers, los Lakers tampoco se me quedan. Hace días, los Lakers ganaron el in-season tournament donde muchos dijeron que fue un fracaso, que no sirvió en palabras un disparate, pero yo me atrevo a decir que para ti es un disparate porque tu equipo no estuvo. Si tu equipo estuviera, no fuese un disparate, pero para muchos fue un disparate, para otros fue una grandeza porque ese señor que ustedes están viendo ahí, Christian Wood, con esos 500 mil dólares que recibió de ganar el in-season tournament, les regaló una casa a su madre. Un corazón por eso. Sí, pero un corazón por eso. El mayor regalo que tú le harías a un familiar tuyo muy cercano como tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tus hijos, tus nietos, es que ellos tengan un techo donde vivir y que nadie pueda decir es lo mío y ustedes salen. Entonces, jugadores tanto como Christian Wood, contrato Two Way de Max Christie, no un contrato Two Way de Max Christie, obviamente, pero otros jugadores como Castleton, otro, un número de jugadores más para que tenga Two Way, recibieron 500 mil dólares y es algo que a ellos le va a ayudar a impulsar en su carrera. Incluso, se dice por ahí las buenas lenguas, no malas, buenas lenguas, que LeBron James le prometió ganar eso para que ellos tuvieran ese dinero. Porque obviamente, todos sabemos que LeBron, Anthony Davis, en pocas palabras no le hace falta, nadie sabe, pero le dieron ese campeonato a los Lakers, un Isis a Tournament que creó Adam Saver para ser más competitivo desde noviembre a diciembre de la NBA donde el rating decae, tiene el rating hacia arriba. Te aplaudo por esto, su madre, aplaudo que otros jugadores de los Lakers que ganaron ese torneo han sabido utilizar esa ganancia de ese dinero. Excelente por ellos. Pasando inmediatamente, vamos a actualizar la carrera Rookie of the Year. Y ahí están viendo una imagen. Chet Hongrin, Victor Wemba, ya. Son los dos tipazos que están comandando esta lista, pero se ha colado alguien que pocos han hablado de él, Jaime Hackes Jr. de los Miami Heat. Pick 16, recuerden, por ahí, está en el pick del 10 al 20. En primer lugar tenemos a Chet Hongrin, V2 en Miami, que se llama segundo, Jaime Hackes Jr. de tercero, Brandon Miller de cuarto, Brandon Miller, elegido por Michael Jordan para llegar a las avispas de Charlotte, Derek Lively, y para mí lo veo excelente allí jugando Dallas, Brandon Pursensky jugando en Golden State, excelente muchacho, ha salido o ha sacado a Golden State de un gran apuro cuando se ha visto apretado en importantes rotaciones de este balón, aqueliente George, excelente muchacho, Scott Anderson, ha quedado a deber inmediatamente, Ozard Thompson, Ozard Thompson que se perfila como un gran jugador defensiva y ofensiva de la liga, buenas asistencias y buenos tapones, y por último tenemos al señor Toumani Cámara, hablando un poquito de los dos primeros, de los tres primeros, en las últimas semanas, en los últimos días, habito que el señor Jaime Hackes Jr. ha jugado un baloncesto hermoso, allí en Miami dándole victorias importantes, recuerden que incluso juegan esta noche, jugaron, perdón, jugaron ayer, no juegan esta noche, no juegan back to back, el back to back lo tiene la semana próxima, sí, sí, exactamente, el back to back lo tiene la semana próxima, ellos jugaron ayer con los Lakers, este muchacho tuvo un gran partido, y esos grandes partidos es lo que hace que suba puntos, obviamente, en Rocky of the Year, Victor Buenbayano, y Chet Holguin, incluso Chet Holguin ha dicho, yo no estoy jugando mi mejor baloncesto, y lo tenemos de primer, ahora hay que agarrar esta lista, a finales de enero, a principios de marzo, o a principios de febrero, o final de febrero, a principios de marzo, por allí, agarrar esta lista, a ver cómo ha sido esta lista luego de un All-Star NBA, Chet Holguin, Peter Buenbayano, dos tipazos, vuelvo y repito, con ganas de tener el Rocky of the Year, ojo, el high está con Buenbayano, no con Chen Hongri, puede ser que ahora le surja un high, que Las Vegas, que los comentaristas, que nosotros, pues obviamente, pongamos en aburro a esos muchachos, pero de verdad, que el juego que está jugando, Oklahoma en conjunto, con este muchacho, Josh Giddy, Chai, con Chet Holguin, ha sido excelente, yo creo que, hay que hablar con él, para el Rocky of the Year, va a ser peleado, y más adelante, yo te diré tal vez, para jugármela, para mí, quién es el favorito, y pasando inmediatamente, a los equipos, que se enfrentan hoy, jueves, por la noche, tenemos a los Spurks, versus Milwaukee Bucks, a las ocho y media, de la noche, Víctor Guamayama, versus, Yanisad de Togonpo, excelente partidazo, y vamos a ver, qué va a pasar por ahí, más adelante, tenemos a los Golden State, de Stephen Curry, y también a los Timber Nuggets, de Nicola Yoki, los campeones reinantes, a las once, en puntos de la noche, hora dominicana, ambos horarios, son horarios dominicanos, y usted lo compara, por donde se encuentran, de verdad que muchas gracias, ya llegando al final, y dejamos al final, gracias por todo, gracias por la persona, que se han mantenido con nosotros, se siguen manteniendo, los muchachos, que también hacen contenido, de Béisbol, a Rafael Badilla, a Jeremy, a Pablito, o Pablo Pérez, precisamente Pablito, a un sin número, de otros muchachos por ahí, que se mantienen, haciendo contenido, para ustedes, y es por el agradecimiento, y así podemos agradecerle, en boca palabra, todos ustedes, que nos están mirando, sigan en sintonía, no se vayan, que venimos con más.